New Horizons Radio. Gracias, amigos, por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Y bueno, pues estamos en directo a través de Neon 89.3 en nuestras transmisiones digitales. Y esta entrevista del día de hoy, al igual que la que realizamos cada día, puedes encontrarla también en nuestro podcast New Horizons Radio. Bueno, pues como hemos anunciado y el señor Garrido lo comentaba antes de la pausa, hoy conversaremos con el economista Henry Herat, quien es asesor económico del sector público, del sector privado y bueno, pues es charlista. Y bueno, pues es una persona que tiene bastante conocimiento de la economía local e internacional. Y con él, bueno, pues se conversaremos en los próximos minutos. Señor Henry, buenos días. Bienvenido nueva vez a New Horizons Radio. Muy buenos días a todos. Gracias por la muy gentil invitación. Aunque sea para comentar, obviamente, momentos muy difíciles que vive la familia dominicana. Henry, un gusto tenerte acá finalmente en New Horizons Radio. Ciertamente me hubiese querido, hubiese querido tenerte acá en el estudio y que hubieses podido disfrutar un poco de la dinámica de nuestra institución educativa, ver a los muchachos en el sports hall, en el food court, quizá hasta visitar alguno de los laboratorios, conversar con nuestros profesores de economía. O sea, son las áreas que a ti te gustan. Eso queda para después cuando ya regresamos a una nueva normalidad, ¿no? Sí, la post-COVID world. Yo le he dicho a la gente que el siglo XXI arrancó en el 2020, porque realmente los cambios en el siglo XXI van a sentirse de manera intensa y dramática a partir de esta enfermedad. Y me ha llevado mucho a reflexionar incluso si quizás en el siglo pasado, ciertamente cuando hablábamos del Spanish Flu y de lo que fue la crisis de influenza de 1919-1920, los libros de texto no lo dramatizan demasiado. O sea, te hablan, la era de los 1920 fue de Gilded Age, o sea, fue la era dorada. En Estados Unidos y en Europa, incluso en Argentina. Argentina tenía un nivel de vida por encima de Italia y de España, muy por encima. Era la cuarta potencia económica del mundo en aquel momento. Claro, en aquel momento. Entonces tú dices, bueno, ven acá. Parece que la pandemia, inclusive en aquel momento, o digamos las cifras que yo he leído en estos días inclusive, he manejado la pandemia. A pesar de que había 1.700 millones de habitantes, de que no teníamos transporte aéreo como tenemos hoy en día, el Spanish Flu mató, la influenza de esa época mató entre 50 y 100 millones de habitantes. O sea, mató el equivalente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y por qué esto no se reflejó más en los indicadores económicos de esa década? O sea, la década se sobrepuso de manera muy importante y eso me lleva a que nos cuestionemos tú y yo un poquito acá si este año 2020 pudiésemos verlo como un punto de inflexión que reestructura, que reorganiza, que hace a la gente repensar muchos negocios. Yo sé de algunos negocios que han nacido, digamos, fruto de esta situación y que realmente nosotros podamos, primero como nación y luego a nivel ya como humanidad, pues tener un panorama diferente y un panorama de crecimiento y de bienestar. Mira, ese es un buen punto. Obviamente, como todos estamos inmersos, por supuesto, en lo que es la crisis inmediata, sin saber exactamente cuál es el calendario, qué tan profunda va a ser la crisis, qué tan duradera, qué tanto tiempo nos va a tomar volver al nivel donde estábamos antes de que inicié la crisis. Pues estamos quizás, y hay que aprovechar esas discusiones para reflexionar y proyectarse. Si vemos la historia de las grandes pandemias, que lamentablemente la historia de la humanidad está llena de eso, empezando por la misma Biblia, ¿no? Tú ves que una de las pandemias que más ha marcado un cambio en la historia de la humanidad, esa fue la última aparición en el final del siglo XIV e inicio del siglo XV, exactamente. Que esa es la que terminó de acabar con la ruta de la seda y que provocó que entonces los comerciantes europeos empezarán a buscar nuevas rutas para llegar a las Indias y a China. Y fue así que empezaron a financiarse las aventuras de los navegadores y de cierto modo uno puede decir que el redescubrimiento de América en el 1492 ha sido el fruto derivado de una pandemia. Entonces, ¿quién sabe dónde nos van a llevar las consecuencias de esta pandemia? ¿Cuáles son los nuevos descubrimientos que vamos a tener que hacer? Pero definitivamente yo creo que si no es obviamente el fin del mundo, si es el fin de un mundo. Y qué bien que así sea, porque esta crisis permite desnudar todas las deficiencias, todas las falencias, todas las inconformidades de un sistema que ya no le estaba dando respuestas positivas a grande parte de la población. Eso es a nivel global, a nivel de todos los países. Pero obviamente, en el caso nuestro, aquí en la República Dominicana, yo creo que esta crisis ha desnudado una serie de realidades. Primero que, lamentablemente, a pesar de lo que haya proclamado el presidente de la República en su discurso de rendición de cuenta, ya nos dimos cuenta de que todavía le faltaba a la República Dominicana ser un país de clase media, en un país de clase media, tú no tienes que estar distribuyendo comida a más del 50% de la población cuando hay este tipo de pandemia. También nos desnudó el hecho de que inobservancias o desobediencias a leyes tan fundamentales como la ley de seguridad social que contemplaba hace 19 años, ¿verdad?, cuando se creó la implementación de un seguro de desempleo que nunca se implementó a pesar de lo que mandaba la ley. Yo quisiera pensar qué hubiese sido de tanta gente cuyos contratos han sido suspendidos de haber contado entonces con este seguro de desempleo. Y finalmente, en un tema que no es el mío, que es la parte sanitaria, lo mismo, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que se aprobó en el 2012, mandaba que el sector salud tenía que recibir un 4% del PIB en el presupuesto del 2020, o sea, cerca de 200 mil millones de pesos. Y si tú observas la pieza que fue aprobada a final del año pasado en el Congreso de la República Dominicana, solamente se le asignó 80 mil millones de pesos al sector salud. Yo quisiera pensar qué hubiese pasado con esta batalla contra el coronavirus si se hubiese efectivamente cumplido también con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para el tema del sector salud. Vamos a tomarlo por secciones, Henry, lo que tú has comentado. Bueno, iniciemos por los temas locales y luego vamos a ver entonces lo que pudiesen ser, digamos, que industrias a futuro. Ciertamente, mira, comenzando con la Ley de Seguridad Social, el seguro de desempleo, eso está yo creo que en el primer párrafo de la Ley de Seguridad Social que a los seis meses de implementada la ley se tenía que crear el seguro de desempleo. Sin embargo, por una actitud pusilánime del sector empresarial, por un contubernio entre el Estado y los sindicatos, eso no se ha hecho. Los sindicalistas, sindicalistas que no representan realmente sindicatos, pero que están enquistados allí como supuestos representantes de sindicatos que realmente hoy en día no representan ni tienen un número importante de trabajadores, ellos se embalantonaron desde el principio con el miedo del tema de la cesantía y con tal de no eliminar la cesantía del Código Laboral y de reestructurar la cesantía para que se pudiese implementar el seguro de desempleo y obviamente a las AFP no les interesa que ese seguro de desempleo exista porque ese seguro de desempleo desnudaría muchísimas otras cosas que están detrás de ellos no desembolsarle a los empleados, no le quieren desembolsar una vez se retiran, imagínate desembolsarle ahora que están todavía vigentes. O sea, eso implicaría una actualización, digamos, actuarial y estadística y de información y capacidad de procesamiento que yo no estoy seguro que las administradoras de fondos de pensiones realmente la tienen al día de hoy. Eso habría que auditarlo, por decirlo de una forma. No, lo que sí está muy claro, lo que tú estás obviamente apuntando es que dentro de lo que va a ser, gane quien gane, un próximo gobierno y ya no hay por voluntad propia, sino ya obligado lamentablemente por las circunstancias, se requiere implementar una reforma que no es fiscal, ya es una reforma holística, holística en el sentido en el cual va a tener que tocar absolutamente todas las dimensiones, incluyendo la laboral y la social. Es imposible, ya hemos visto cómo los mecanismos actuales de la seguridad social y reconociendo, mire, yo sé que es muy fácil hablar de todas las deficiencias que tiene la seguridad social, pero tampoco es justo no reconocer que ha sido de cierto modo un avance versus la situación que había antes. Obviamente tenemos y podemos mejorar mucho eso, tanto en la parte de pensión, que sabemos que en las condiciones actuales es imposible lograr el propósito que tenía la ley de seguridad social, que es garantizar una pensión digna y ahí independientemente que sea AFP privadas, públicas y eso, sencillamente es un asunto de número, la ecuación, la estadística no da, eso habrá que repensarlo, obviamente. Dos, en el tema de la salud, independientemente de que sea con ARS o sin ARS, definitivamente tener solamente el 1.7% del PIB invertido por parte del Estado hace que finalmente el gasto de salud, que probablemente está más bien cerca del 6% del PIB, hace que entonces sean los mismos actores, la gente que tenga que hacer este grande desembolso. Desembolsar eso. Y eso sabemos que es socialmente injusto, o sea, la dimensión de lo que haya que cambiar es grande. Ahora, yo hubiese preferido, y creo que todo el mundo hubiese preferido, en fin de cuentas, hacer esta reforma cuando era más fácil, cuando había crecimiento y porque tú no estabas obligado, tú lo podías hacer, decidir, hacerlo, no se hizo. A pesar de todas las recomendaciones, tú ves que todas las publicaciones del Banco Mundial, del BID, del FMI, avisaba año tras año, señores, aprovechen este momento para hacer las reformas estructurales que necesita el país para alcanzar un nuevo nivel de desarrollo, poder redistribuir mejor el crecimiento. Eso no se hizo y ahora lo tenemos que hacer un poquito a la mala, porque obviamente, aunque este año no importa, el nivel del déficit fiscal es irrelevante. Hay que salvar vidas, salvar negocios. Eso va a costar dinero. Habrá que endeudarse muchísimo más, pero eso no es el problema de ahora. Ahora, va a ser el problema a partir del 2021, a partir del 2022, lo cual va a obligar necesariamente a repensar la forma como trabajamos, la forma que es la relación de los actores privados con el Estado, ver cómo podemos acabar con los niveles tan altos de informalidad que nos dimos cuenta. La informalidad tenía para muchos actores, vamos a decir, ciertas ventajas, porque permitía que muchas cosas que no logra resolver el sector formal, estatal o privado, pues la gente terminaba resolviéndolo porque la gente no se puede morir de hambre. Pero vemos cómo al tener niveles de informalidad tan grandes, frente a una crisis como la del coronavirus, es casi imposible diseñar políticas de apoyo a un sector informal, porque por definición, pues, tú no lo conoces y aún conociéndolos no hay vías, no hay canales creados formales para alcanzarlos. Y yo creo que eso también otra reflexión de ver que sectores tan importantes para la economía, como agricultura, como construcción, como comercio, como turismo, de cierto modo, vivían con niveles de informalidad que supera con crece el 50%, que hay muy pocos sectores fuera del sector estatal, que por definición es 100% formal, tú tienes pocos sectores, zona franca, que es casi 100% formalizado, el sector industrial se fue a zona franca, que tiene un nivel relativamente alto, hasta un 70% de empleos formales, y por supuesto el sector financiero, pero no es un sector que va a seguir generando muchos trabajadores por la misma tecnología. Entonces, hay que volver a pensar lo que es el modelo económico y productivo de la República Dominicana, porque vimos como frente a esa tormenta perfecta, cuatro crisis simultánea, una crisis sanitaria, una crisis social, porque hay miles de gente que están en la calle y que no tienen cómo generar ingresos. Y no se pueden quedar guardados. Exacto, y que no tienen ahorros, porque básicamente hay que salir a la calle esta mañana para conseguir los ingresos de hoy y cubrir la deuda con el prestamista de ayer. Entonces, tercera crisis, obviamente económica, y una cuarta crisis que no la podemos olvidar, que hay una crisis institucional y política, y como que esas cuatro crisis, en el caso de la República Dominicana, se retroalimentan. Entonces, tú no puedes resolver el problema de la República Dominicana sin atender esas cuatro dimensiones. Esto te obliga, entonces, a hacerse un cambio fenomenal, que yo quiero verlo, quizás con mucho optimismo, de que lo que no pudimos hacer o que no quisimos hacer, porque, a fin de cuentas, el business as usual era como cómodo, para mucha gente no estaba tan mal, inclusive, porque esta riqueza que se estaba creando de verdad beneficiaba a algunos, no a todos. Y entonces, vamos a tener que hacer esos cambios. Y eso, ojalá, pues nos permita transformar a la República Dominicana en un país este que sea más justo. Ahora, por mientras, hay que atender situaciones de mucha emergencia. Yo te voy a confesar lo siguiente. Cuando el actual presidente de la República ganó las elecciones en el año 2016, yo le dije a mi esposa en privado, yo le dije, mira, él va a gobernar y nosotros vamos a seguir teniendo crecimiento económico, porque el gobierno y el actual partido se manejan con una, digamos, ortodoxia dentro de lo que tiene que ver con la economía, muy correcta y no sacuden, digamos, los cimientos productivos. Y si las variables externas nos favorecen, nosotros debemos de seguir teniendo crecimiento económico. Pero las grandes reformas que hay que hacer en el país no se van a llevar a cabo ninguna. Ninguna pena. Porque lamentablemente, a pesar de tener el Congreso, a pesar de tener los municipios, a pesar de tener el Poder Ejecutivo, el presidente no es legítimo, porque el presidente ganó y todo el mundo sabe que ahí tuvo la mano oscura de Odebrecht de por medio. Es como lo que le pasa a Trump en Estados Unidos, que todo el mundo sabe que los rusos se metieron en el medio. Entonces, para él es imposible llevar a cabo grandes transformaciones porque no tiene legitimidad en su liderazgo. Ojalá nosotros podamos, de esas cuatro crisis que tú estabas señalando, nosotros podamos, y que obviamente la primera de ellas, o digamos, hay una que tiene una fecha fatal. O sea, el 16 de agosto va a haber un gobierno nuevo. Entonces, ojalá nosotros poder tener el 16 de agosto un liderazgo político con legitimidad suficiente para nosotros entonces poder sentarnos todos como nación y decir, mira, no tenemos que meter, como dicen los colombianos, la mano al drill y tenemos todo esto que sacrificar, pero lo vamos a hacer porque sabemos que lo que nos están representando lo están haciendo de manera legítima y van a poner nuestros mejores intereses de por medio. No los intereses de un grupito, ni los intereses de una estructura macrocefálica que se quiere autosostener allí y que con dádivas y con regalos es que pretende mantener a at bay, como decimos, a todo el que quiera protestar. Sí, es lo que te muestra esta crisis, es que hay dos variables, dos valores fundamentales que tenemos que absolutamente asumir para darle respuesta a esta crisis. Uno es el tema de solidaridad, yo creo que frente a una crisis así, la solidaridad es un elemento indispensable, inclusive para tomar decisiones extraordinarias que requieren una situación extraordinaria que es la que estamos viviendo. Y dos, tiene que haber un liderazgo a todos los niveles, obviamente a nivel del Estado, a nivel de los grupos organizados, a nivel de las familias. Y yo creo que aquí, al igual que en muchos países, tú te das cuenta que en la medida en la cual hay liderazgos asumidos, el impacto de la crisis probablemente termina siendo menor y probablemente la salida de la crisis se ve más organizada. Entonces, yo creo que son dos nortes que debemos de tener. Solidaridad, algo que ha faltado mucho en el modelo actual, y el liderazgo, que los liderazgos a veces aparecen cuando hay crisis. Hay gente que se crece en la diversidad. Sí, 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 sin lugar a dudas. Y ojalá pues que esas, yo sigo manteniendo. Hay que apostar a eso. El optimismo, porque, y espero que después lo podemos hablar un poquito más, yo creo que hay cuatro grandes, cinco pilares de actividades de la República Dominicana que tenemos, a diferencia de muchos países de la región, que son los con los cuales podemos reconstruir esta República Dominicana en la cual todo el mundo sueña en poder vivir. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa muy breve. Y cuando regresemos, vamos a repensar nuestra nación a partir del COVID-19. Regresamos en 30 segundos. Señores, regresamos acá a New Horizons Radio. Estamos conversando con mi buen amigo Henry Gebrard. Henry, en aquella época que teníamos la revista económica, en el año 98 al 2000, la República Dominicana era diferente. Sí, pero qué bien que tú mencionas esto, porque tú recuerdas hace como 10, 15 años atrás, el debate entre los economistas y la misma sociedad civil y empresarial era saber si realmente este crecimiento era real. Y la realidad, mira, si miramos, si le damos una mirada honesta y objetiva de lo que ha pasado en esos últimos 20 años, nadie, nadie puede negar que aquí ha habido un crecimiento de las riquezas. Importante. Importante. Sí, sí, sí. Y eso es importante reconocerlo porque la mejor manera de tratar de esconderle la verdad a mucha gente que está reclamando es decirle que no, que este crecimiento realmente no es real. Sí, es real. Lo mismo que es muy real es que lamentablemente no hemos logrado los mecanismos para que este gran flujo de riqueza hacia la República Dominicana se pueda traducir en una mejora real del nivel de vida de las grandes mayorías. Y hemos visto como estadísticamente mucha gente que supuestamente había salido de la pobreza porque habían entrado en esa categoría de gente que están todavía a riesgo, vulnerables, inmediatamente con esta crisis volvieron a caer en la pobreza. Y prueba de eso es que si no hay mecanismos para distribuir la comida, si no hay mecanismo para hacer llegar a través de subsidios estatales dinero a esos hogares, esos hogares no tienen la posibilidad de resolver lo del día de hoy, lo cual obviamente, socialmente, sería completamente insostenible. Entonces yo creo que es importante reconocer que hay crecimiento, volverá el crecimiento, va a caer este año obviamente, pero volverá el crecimiento. ¿Nos tomará qué? ¿Año y medio? ¿Nos tomará cinco, seis, siete, ocho trimestres volver al nivel donde estaba la economía, a nivel macro, a final del año pasado? Probablemente, pero aprovechemos entonces todas esas semanas y meses que van a pasar a partir de hoy hasta mitad del año que viene para implementar toda esta agenda transformadora, pero sobre la base de cosas que ya existen. El país tiene ventajas fundamentales sobre las cuales se puede construir este país en que todo el mundo sueña. Agricultura, la agricultura con todas las deficiencias que tiene y una agricultura que permite tener esta comida en la República Dominicana, ser un factor de competitividad para el sector turismo, que no hubiese tenido esos resultados sin tener la agricultura, ahora tenemos que tener una agricultura más profesional, más capacitada, más conectada con la agroindustria. La industria, tenemos entre la agroindustria y la parte tecnológica que ya se ha desarrollado de manera increíble, que poca gente lo reconoce porque no lo sabe, lo que está pasando en los parques industriales de zonas francas ha sido también una transformación excepcional. Tenemos en la República Dominicana las más grandes empresas de manufactura de clase mundial produciendo aquí. Esto es un activo sobre el cual debemos de construir, independiente del debate fiscal sobre exenciones, zona franca o no zona franca, los parques industriales donde hoy en día se manejan las zonas francas son otro pilar sobre el cual debemos de construir. Tercer pilar, la minería, por supuesto, una minería responsable del medio ambiente, responsable de las comunidades. Tenemos aquí reservas de oro extraordinarias, tenemos la tercera o cuarta mina de oro más grande del mundo en producción con precios del oro que es una de las pocas buenas noticias que ha tenido la economía dominicana. Se le dijo que el oro probablemente va en ruta hacia los 2.000 dólares en la onza, pero hay muchos más yacimientos que encontrar fuera de la minería metálica. Mucha gente no lo sabe, tenemos la segunda reserva de yeso más grande de toda Latinoamérica. Eso es lo que ha permitido una industria cementera exportadora cuando hace 10 o 15 años teníamos que importar cemento. Tenemos, por supuesto, el sector energía, las energías renovables pueden ser, incluyendo la misma caña de azúcar, pueden ser otra fuente muy importante de crecimiento y finalmente, por supuesto, el sector turismo que habrá que reinventar algunas cosas, habrá que ver cómo blindarlo un poquito más, pero sin duda alguna si tomamos esos cinco pilares tenemos aquí la posibilidad de producir mucha riqueza en vez de tener un modelo que está creciendo quizás más por el lado de endeudarnos para consumir cuando realmente debemos de ver seguir endeudándonos pero para producir. Yo creo que por ahí hay un direccionamiento muy posible a nivel estratégico y eso es un lujo que muchos países de la región no tienen. Nosotros lo tenemos y lo tenemos que explotar. Mira, yo creo al igual que tú con cierto optimismo veo la crisis como una oportunidad y la veo como una oportunidad por una... Vamos a comenzar digamos por la primera y quizás la más importante de todas las variables y es que la nación dominicana ha actuado con mucho civilismo o sea aquí no se han dado casos de revueltas de personas en la calle protestando las medidas que se han tomado que son medidas muy agrias y muy difíciles no incómodas sin embargo aún en esta situación en medio de una crisis política tal y como tú planteas habiéndose anulado por primera vez en la historia unas elecciones y dándose de nuevo fíjate que en el día de ayer salió el reporte de por qué fue así como quiera la sociedad dominicana se ha mantenido obediente se ha mantenido tranquila y se ha mantenido dándole seguimiento día a día a cómo podemos actuar dentro del ordenamiento legal eso es muy importante porque eso te permite entonces realmente accionar si tú tienes una situación de total caos o de desobediencia civil las cosas son infinitamente más difíciles fuera de esa eso es una situación que a nosotros digamos que nos pone en un espectro mundial y nos pone como las mejores naciones del mundo luego de eso yo creo por ejemplo tú hablaste de que el turismo tiene que reinventarse yo creo que aquí el turismo lo que tiene que empezar a mirar hacia adentro y qué quiero decir con esto mira el turismo en República Dominicana siempre miró hacia afuera y se convirtió en nuestra en nuestro mayor sector exportador pero lo que estábamos exportando era básicamente una ventaja comparativa natural y una multiplicación de la pobreza nosotros tenemos que ahora que mirar hacia adentro aquí tenemos que mirar hacia el turismo sanitario en primer lugar y tomar esta oportunidad que tenemos de nosotros volcarnos al turismo sanitario nuestro muy buen amigo José Luis de Ramón el otro día acá también en el programa mencionó algo que yo había hecho un escrito sobre eso hace unos años por ejemplo Costa Rica atrae mucha inversión de canadienses y norteamericanos que están de retiro y que se van a Costa Rica a vivir en Costa Rica nosotros pudiésemos reconvertir una buena parte de esa infraestructura hotelera que tenemos hoy en día que está orientada a un turismo de masa a un turismo barato y empezar a decir no mira tú tienes tú vives en San Francisco California tú vives en Montpellier en Francia y quieres tener una segunda vivienda o quieres venir de retiro ven a República Dominicana pero para eso tenemos que vincularlo al sistema sanitario para tener un buen sistema sanitario al sistema agropecuario porque el turismo agrícola el turismo ecológico atrae mucha gente y es muy bienvenido no es lo mismo tú venir a República Dominicana y que te den un tour y tú puedas aquí ver la fábrica de cigarros del café de todos los productos y sus productos eso a la gente le encanta y que entonces bueno tú te vas en una buena vía que tenemos un buen ferrocarril una buena vía de transporte y de comunicación interna de que tenemos una ciudad que está bien señalizada que está bien iluminada que está bien orientada hacia el extranjero que quiere venir acá yo siempre he criticado siempre he dicho señores pero nosotros recibimos el 60% de la población dominicana en turistas todos los años y en la ciudad de Santo Domingo y en la ciudad de Santiago tú no encuentras un turista si tú no vas al Conde tú no encuentras un turista los grandes centros comerciales y los grandes centros sanitarios de la ciudad de Santo Domingo y de la ciudad de Santiago no son visitados por turistas entonces hay que repensar eso y eso es una pena porque en el Caribe la misma gente a nivel regional está muy atraída por esas condiciones que tiene la República Dominicana aunque las playas ya las tienen ahora nosotros tenemos aquí lo que el resto del Caribe no tiene tenemos ciudades grandes tenemos centros comerciales muy grandes tenemos un nivel de entertainment que es muy grande y tenemos porque no reconocerlo aunque es muy caro la oferta culinaria gastronómica es muy buena es cara es demasiado cara pero es muy es muy buena o sea nuevamente tenemos condiciones grandes eso hay que de nuevo probablemente no hay que votar al Zafacón la estrategia nacional del desarrollo o sea yo he participado casi dos años como técnico por la asociación de Herrera tuvimos la la dicha de participar en esas discusiones y yo creo que si hay que revisitarla actualizarla sincerar una serie de metas que probablemente no eran nada realistas y si hacer un trabajo un poquito más fino que no se había hecho en aquel momento hay que reconocerlo que eran las vías de financiamiento de todo eso porque existen y yo creo que dentro de las urgencias ahora porque estamos hablando del largo plazo pero el largo plazo para mucha gente empieza mañana o hoy a las 8 de la mañana hay que rehacer el presupuesto 2020 para tomar en cuenta dos cosas la emergencia va a seguir más allá del 3 de mayo para muchísimos hogares de la república dominicana hay que intensificar y prorrogar las medidas de apoyo y dos hay que organizar ya lo que sería el regreso en el segundo semestre a cierta normalidad eso tiene impactos económicos importantes y unos impactos sanitarios fundamentales señores si no planeamos desde ahora la cantidad de test de pruebas que habrá que hacer a todo el mundo no solamente los que presentan síntomas a todo el mundo para garantizar que tú ya la tuviste y que tiene los anticuerpos digamos claro y además la gente más peligrosa y la gente que tiene el virus y que es asintomática porque esta gente tú no sabes que lo tiene pero son altamente contagiosos entonces se necesitan las pruebas y se necesitan las mascarillas sin las cuales y ojalá no veamos eso en algunos países de Europa muy mal preparados con esto el regreso a las actividades mal preparado puede ser mucho peor que la misma enfermedad bueno vamos a vamos a tener que seguir observando el fenómeno se nos acabó el tiempo Henry no conversamos sobre temas fundamentales como es la telefonía y las telecomunicaciones que tienen necesariamente que tocarse y verse de una manera fundamental en cualquier reforma y repensamiento que hagamos de cómo vamos a reconstruir nuestro país para el futuro porque en definitiva fíjate que es por estas vías que todo el mundo está trabajando hoy en día pero creo que hemos podido dar algunas pinceladas te agradezco todo tu tiempo acá en New Horizons Radio señores mañana tendremos otro programa y mañana es viernes y a la comunidad de New Horizons les vamos a dar algunas informaciones sobre lo que tienen para la semana que viene como parte de su agenda académica muchísimas gracias por su compañía y nos vemos mañana New Horizons Radio New Horizons Radio New Horizons Radio New Horizons Radio